Sí, ¿sabes que te sentís mal? Y esto te con Maxi. Sí, sí. Es para que te sentís. ¿La verdad? Reparte. ¿Comía esto? ¿No, me han dado cuenta de que me sintió capiraita? ¿Tú ya me pasaste en el podcast? ¿Tú ya me vas a dar cuenta? Sí, te voy a pasar a ver. No, yo pensé que le estaba a medida de que he escuchado. Ah, un alfajor, toqué. Ah, dos fiebres. Después el mate y la fiebre, pisó a la noche. ¡Más tiempo! ¡Sí, aguarda! Yo lo que duro en la zona acá. En la zona no podía hacer nada. Yo tenía que quitar un montón. ¡Profe! Me veo como un camarógrafo. ¿Cuáles son los minerales de mayor interés? ¿Cuáles son los minerales de mayor interés? ¿Y por qué? Porque son los minerales. Hay azufados. Aparte son los que más... Las rotines. Los que más ganancias producen. Los que más ganancias producen. Así quedan ganadosos. ¿A qué foto va a hacer? ¡Está grabando! Es para la foto, eh. ¿Qué foto? ¿Qué hacemos con vos? ¿Qué hacemos? No te importa nada. ¡Gracias por preguntar cómo estoy! ¡Gracias por preguntar cómo estoy! ¡No! ¡Mirá! Acá no tengo que ir con la profesora. Conmigo tenés un día. ¿Qué hacemos con vos? ¿Qué hacemos? Sí, trabajos prácticos. ¿Qué? ¡Ay, pero lo demás trabajos comprensos! Si vos querés un día en el trabajo práctico, me lo tenés que hacer, pero así. Sí. Así lo debemos hacer. No, no es. No, eso es más bueno. No, no te puedo darles en los orales, ¿eh? En los orales, en viernes. No. 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 No, porque a ti te vas a pasar. No voy a pasar. ¿Qué pasa cuando llegas? A Romero, ¿qué le pasa que está faltando? No, no te digo nada. Yo te digo nada. No, no 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 te digo nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver. A ver, a ver. ¿Qué tenés que hacer? Hacer algo entretenido para el pueblo de internet. Para salvarte. Como lo veis, tenés que hacer. ¿Qué hago con vos? Sí. Siete veces en el lujo ¿Cuántas veces le haces ya? A ver, mirá, ahí está Ah, re zorra Sí, era eso, pero pena Pero bueno, vos me estudió un pedacito así Para que Romero, un pedacito así me estudió Estudió como su compañero Bueno, 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 bueno Escribí, Max, yo dejo de filmar Ah, re chiquitito Siempre viene el trabajo Porque si no, vas a nueve Aparte, ya no te puedo avisar ¿Cuál va a ser una chica? Una chica No, esto es muy preciso Ah, ¿eh? ¿Está por lo que? ¿Eso no está cargando? La verdad, la verdad La actividad minera tiende a crecer La actividad minera tiende a crecer Ya que en Argentina se ha experimentado Una larga crecimiento en los últimos 10 años Según los niveles de inversiones y exportaciones Increíble de proyectos Está bien, está bien Está bien Sí, está bien Sí, está bien Sí, está bien Sí, está bien Chicas Chicas Mira man, esté mal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.